¡Suscríbete al canal! 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 ¿Será 02, 04, 08 y cuál es el otro? Yo no conozco. El BS este que participa. Ah, vale. Pues entonces aquí los tienes más el roto ese. Y aquí tienes estos también. Pero ninguno pone el precio. O los tienes estos sueltos? A ver, espérame. ¿Ves? Estos no son de cartuchos. Estos son como un rotulador. Cuando se gasta, se ha gastado y punto. A ver, a lo mejor es que puedo coger de esto y a lo mejor tienen, yo que sé, un tipo principal de este suelto. ¿Lo que te quiero decir? Yo no lo veo, ¿no? Mira, aquí tienes este suelto. Es donde no lo sabes. Es donde están los niños. Buscando. Pues si ya no sé que uno de esos es el que tengo ya. Pues entonces cógete el otro paquete. ¿Y cuál es el problema? ¿Que no te gusta la marca del otro paquete o qué? Juan, este. Sí. Es que no sé si esas son las medidas. Hombre, pues mirale las puntas. Si se ven. No le ven las puntas. Son tres puntas. Son tres grosores. Fino, menos fino y más gordo. Está discutiendo entre cosas gordas y finas. Mira, joder, Lidi. XS 0,1. S 0,3. F 0,5. No coincide ninguna. ¿Eh? ¿Eh? Que no coincide ninguna. Mira, ese es cero. XS 0,1. Que ya necesita el 0,2. S 0,3. Que ya necesita el 0,4. Y F 0,5. O sea, que estos son los impares. Sí, estos son los impares. Lo querían entre medias de esos. Joder. Sí. Vale, pues me llevo estas pinturas. Sí, hombre. Dios. Ya que son diez euros. Eso es ahora. Las pinturas. Si no sabemos lo que valen los rotos. Los rotos valen mucho. Pues mira, los sueltos valen tres, seis, nueve euros. Pues lo que te valen las pinturas. Y lo que te hace falta es eso, ¿no? Así que venga. Ahorra diez euros y ya sabes. No sé. Manga a los monederos alguien. ¿Cómo mola? Del instituto. Y lo que hacía yo, yo robaba. ¿Dónde están eso? Hace años que no tienes con qué rellenar monedero de verdad. Es que por eso no tengo monedero de verdad. ¿En eso? Está por ahí. Aquí quiere mucho. ¿Ese es el más de garceta antiguo o nuevo? Este es el nuevo. ¿El nuevo? Si. Este es el nuevo. Venga. Este va a ser el antiguo. Sí, el antiguo. Este es el antiguo, ¿ves? Este es el antiguo, ¿ves? Sí, pero va de 30 o menos, venga, hombre. Cuando lo tienes ahí en el pelliculo, pepito. 11 episodios en 2 Blu-rays. Toma, Didi. ¿Ha visto el octavo? No, mames. ¡Ya! ¡Mamá! ¡Venga!